El fragmento de las condiciones materiales de la vida de los pueblos es el talento humano, su trabajo, su esfuerzo, su compromiso con la sociedad. Este día quedará grabado en la historia de nuestro fiscal, de la tercera década del ingenio de Transparencia, porque hoy martes 28 de mayo del año 2034, a las 11.50 de la mañana, se reveló en el muro de honor del Salón del Telo del Honorable Congreso del Estado, la denominación Universidad Autónoma de Transparencia. Gracias.